¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo stream de Dark Souls sin morir y dadme un momento que me acabo de dar cuenta que no tengo el pulso dispuesto. Vamos a ir comprobando si se me oye en Twitch. Vale, se me oye. Así que vamos a poner esto en cero coma y en ese stream vamos a hacer la fortaleza de Sen. Vamos a volver de la zona donde estábamos después de tocar la segunda campana del despertar. Estábamos derrotando a Kelag, lo dejamos en el último stream. Así que vamos a volver al santuario enlace de fuego y vamos a ir hacia la fortaleza de Sen, a la parroquia de los no muertos por el ascensor y hacia la fortaleza de Sen. Vamos a ver si sobrevivo todo ese camino. Vamos a ello. Ya tengo por aquí todo puesto, creo que está todo bien. Así que, a ver. Vale, vamos a cargar nuestra partida que era justo esta de aquí. Y vamos a ver si sale todo bien. Muy buenas pausas. Vale, voy a intentar focusearme al máximo porque tanto la zona para volver en la que me pueden meter veneno y tóxico. Recordad que no tengo ningún musgo. Para currarme el veneno y demás. Tanto esa zona como la fortaleza de Sen pueden ser zonas donde muera muy fácilmente. Así que vamos a hacerlo despacito. No voy a hacer descarga incesante ahora. Porque lo más probable es que muera. No lo tengo, de hecho... Recordad que yo este juego hace meses y meses que no lo toco. Así que hay cosillas relativamente fáciles que yo las tengo muy, muy, muy olvidadas. Y sé que descarga incesante si lo hago mal me pueden meter un one shot de la hostia. Así que sé que son bastantes almas fáciles, pero no lo vamos a hacer todavía. Lo que sí que voy a hacer ahora es que no oigo, creo... Vale, sí, yo creo que está bien el sonido del juego con el... Con la música de fondo. Cuando digo, no estoy oyendo el juego, a ver si me va a penalizar eso o algo. Pero no, parece que sí que se oye bien. Meses y meses igual años. Ah, no, tampoco años, pero sí que hace fácil, yo que sé, 7, 8 meses que no toco Dark Souls 1. Así que bueno, voy a ir... Recordad, no tengo para curarme el veneno que nos van a meter aquí 100%. Así que... Voy a ir despacito. Y sobre todo no quiero atraer a ninguno de los gigantes. Todos estos enemigos están muertos porque no he tocado la hoguera. De hecho, debía haber tocado la hoguera de donde descarga incesante. Esto va a ser un problema, porque luego no me voy a poder teletransportar allí. Así que tendría... Guau, tendría que volver ahora mismo hacia atrás a tocar esa hoguera. Porque si no voy a tener que ir andando cuando llegue el momento. Pero bueno, da igual, supongo. Ya... Que se preocupe en medio del futuro, supongo. Como siempre. Vale, ahora bien. Yo tendría que subir por aquí, pero... Antes voy a ir... Antes voy a ir a coger un alma que creo que se me olvidó. Voy a volver un momento hacia atrás. Y voy a comprobarlo porque ese alma... Podría ser bastante importante. De hecho, ese de ahí no lo cogí. Así que estoy haciendo bien en volver. De hecho, debería también gastar las almas que conseguimos en Kela. Así que... Vamos a crear el alma de venerable caballero. Estos enemigos... Vamos a derrotarlos rápidamente antes de que me den problemas. Y vamos a utilizar... Y vamos a utilizar... Vamos a gastar estas almas en la hoguera. A ver, a ver. ¿Qué pasa, María? Muy buenas. Sí, es el tercer... El tercer string que hago de Dazzle sin morir. Vale. No me persigue ninguno de los mosquitos. Así que vamos a subir... Primero, vamos a gastar todas las almas que tengo por aquí. Sin usar... Y es lo que la gente todavía no estoy al 100%. Así que puede que sea un string muy corto. Pero va a ser una pequeña prueba. Si me veo bien... Probablemente... Como he dicho al principio, este string va a llegar solo hasta... Pasarme las fortalezas en... Y eliminar al golem de hierro. Pero si veo que va bien... Haré un pequeño corto para que se me queden en capítulos diferentes para YouTube. Y probablemente hagamos también la fortaleza de... Bueno, la fortaleza. A Norrondo. A Orteinge y a Smoke. Y si me veo bien todavía... Iremos al Simegami Tensei Digital Devil Saga. Vale, no tengo ningún alma más para petar. Así que vamos a usar estas dos. Y vamos a subir... Todos los niveles junto con las almas que nos ha dado Keraj. El primero se mató mucho... Por hacérselo para... Sí, no. Los primeros eran como un entrenamiento. Como he dicho antes... Llevaba varios meses sin tocar los Dark Souls. Así que en el primer stream quería... Un poco retomar sensaciones y demás. Y lo hice sobre todo practicando el parry. Pero ahora sí que va a full serio. De hecho ya he avanzado suficiente como para que... Como para que perder ahora... Sea una grandísima putada. Así que ahora va fullísimo de serio. Vale, creo que lo voy a subir todo en... Absolutamente todo en vitalidad. Y me quedo a 300 almas de subir otro nivel. Así que creo que voy a matar un par de enemigos aquí. Y vamos a subir otro nivel para ir mucho más seguro. Estos son 121 almas. Así que mato 3 de estos y ya tendremos el siguiente nivel. Va a ser este y el que teníamos por atrás. O incluso las dos mojas que si no me van a... Me van a molestar. No me van a dejar descansar el lado ahora. Son 36 almas. Me faltaría otro enemigo más. Aparte de estos dos. Vamos a matar a este que tenemos aquí detrás. Y a tomar por culo. Vale. Ya tenemos para subir otro... Otro nivel. Vale, full en vitalidad. Ahora bien, por aquí. Si vamos un poco más atrás y subimos por la zona... Por esta escalera de aquí. Podríamos tener acceso hacia otro alma guardiana de fuego. Pero es bastante peligroso. Ah, porque está custodiado por cerbataneros de los que nos meten tóxico. Y yo no tengo musgo dorado... O sea, musgo floreciente. Ni musgo morado. Tampoco vale veneno normal. Así que ese alma guardiana de fuego se va a quedar... Se va a quedar sin pillar. Vale, subimos por el ascensor de aquí. Mucho cuidado que todavía podemos palmar. Y de hecho hay otro cerbatanero. Que a ver si recuerdo dónde está colocado... Para matarlo y que no nos suponga demasiado problema. Todavía no puedo utilizar la barda a una mano. Así que no puedo bloquear... Los disparos del cerbatanero para que no me envenene. O sí, pero no podría contraatacar. Así que de hecho voy a ir a una mano de momento con el escudo puesto. Y luego ya veré. Aquí mucho cuidado porque si... Más de una vez este ascensor me ha trolleado. Y se acabó la puta... Fue el fin de la serie, gente. En serio, tío. What the fuck. Y esto lo practiqué... Lo practiqué ayer por la noche. Precisamente ese ascensor... Tenía el chat también sin poner en grande. What the fuck. Debería hacer una especie de... Súper absurdo, tío. Debería hacer una especie de... Cortamos aquí, me pongo vivo, no sé qué. En plan... Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal de... Y acabo de empezar el puto stream. Dios. Se me ha jodido toda la tarde. Ahora me he sumado cero coma. Ah, en serio, tío. What the fuck. Ah... Hostias. Y ponerme a repetir a la hora de inicio. No me jodas. En base de broma, ¿no? Eh... No, absolutamente no. Eh... Estaba justo explicando que ese ascensor puede trollear mucho. Te puedes caer al... Al subir y demás. Ah... Y por ir de... Medio seguro y demás. Por ir con cuidado. Eh... Ha sido exactamente lo que me ha pasado. Me he puto caído por... No sé si he saltado antes de tiempo. Yo creo que ha sido un poco tarde. Pero bueno. No sé. Ni puta idea. Así que... Fin de la puta serie. Acabo de iniciar. Es 38 minutos 35 segundos. Ah... Y se va a tomar por culo todo. Me cago en Dios. Cualquier pequeño error en... En un puto... No death run te... Te condena a repetirlo todo. Y si yo iba de puta madre en esta run. A la verdad de caballo negro. A más tres. Su puta madre. Acaba de subir un montón de niveles en vida. Que es que ya los enemigos no me hacen un... Una puta mierda. Vamos a comprobarlo. O sea, me tiene que dar como seis hostias para matarme. Van dos. Van tres. Eso ha quitado bastante, de hecho. Con cinco hostias me lo matan. O sea, que aguanto de la hostia. Ah... ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Hemos puto palmado. Así que... Yo que sé qué voy a hacer ahora, tío. Ah... No, si para mí también. Yo que sé. Lo único que se me queda es la serie... Todo puto jodida. Eh... Voy a tener que empezar de cero. Obviamente no lo voy a dejar así. Hasta que no me lo pase no... No acaba esta puta mierda. Pero... No me apetece una puta mierda tener que reempezar ahora de cero. La puta serie. En serio, tío. Joder. Bueno, pues... A tomar por culo. Rajoy ha muerto. Vale, ahora... ¿Cómo nos llamamos, gente? Yo que sé. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.